¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, en esta clase vamos a practicar There is and there are There is and there are indican lo que es en un lugar There is singular There are is plural Significa hay There is a cat Hay un gato En plural, cuando el sustantivo de la oración está en plural Debo usar en vez de there is There are There are four pencils En plural To make it negative We add the word not Isn't, aren't There isn't a book on the desk No hay un libro There aren't any books on the shelf Otra vez lo mismo Cuando el sustantivo de la oración, en este caso books, está en plural Voy a usar there aren't y la palabrita any Recuerdan There aren't any books on the shelf Some examples Look at this picture There is a banana on the table There are two apples There aren't any strawberries There isn't a cherry ¿Ok? So Singular A book Si el libro está, voy a decir There is a book Hay un libro No Si no está There isn't a book For singular Plural Apples There are some apples Si es que hay Si no Negative There aren't any apples Agregando también la palabrita any To make a question You just change the order of the words The verb goes first Is there Are there Some examples Is there a melon In this picture Is there a melon No There isn't That is the short answer Is there a peach Yes There is Vamos con los plural Ahora Cuando las palabritas están en plural Acuérdense que usamos are Y para preguntar any Are there any bananas Yes There are Are there any beans No There aren't Ok Entonces Ahora que vimos There is and there are Affirmative Negative Y como hacer las preguntas Podemos repasar todo En la page Number 39 Of our book Metro En esta página Solo van a hacer Ejercicio Dos Tres Cuatro Y cinco In exercise number two You have to complete the chart Y en el cuatro lo mismo ¿Vieron todo lo que explicamos recién? Bueno Lo vamos a resumir en un cuadro ¿Cómo era cuando hacíamos las oraciones en affirmative? Ese ya lo tienen hecho en el punto dos ¿Cómo hacemos en el negative? Tanto en singular como en plural Y en el punto cuatro Son las questions en interrogative form ¿Cómo hacíamos las preguntas? Poniendo el verbo Acuérdense Delante Is there a mold? ¿Mmm? Y las dos posibilidades Yes there is Or no there isn't En singular Van completando Number three Tienen que mirar el dibujo Y completar las oraciones con There is There are There isn't O there aren't ¿Ok? Fíjense el dibujito Y completan Les va a decir si hay restaurants Si en ese picture pueden ver Visitors Etc Y en el ejercicio cinco Que es el último que les dije Que tienen que hacer You have to complete the questions about the town Solo van a usar Is there Are there Vamos a armar preguntas Por eso van a ver Miren el ejemplo Number one Are there any restaurants? No tienen que contestarla Simplemente armar la pregunta Ustedes se van a fijar Para hacer este ejercicio Si la palabra está en singular o plural Si está en singular Van a usar Is there Si está en plural Are there ¿Ok? Bien Una vez que tengan resuelta la página Aquí la tienen más grande Para los que la tienen que copiar Si no se pueden hacer directamente Estos ejercicios en el libro Aquí les dejo las respuestas Yes Exercise two Three Four And five Well That's all Bye bye See you next class